No sé de quién es, todita esta sangre No sé de quién es, todita esta sangre No sé de quién es, todita esta sangre No sé nada, loco Jesús ya se habla en esos culeros Tanto que la mamá pa' quemarme mi huevo Estoy tomando chelas en el infierno Muriéndome, coso, incluso muerto Marica, ahora sé yo, estoy con mis ojos Vacas, nací de muros, están todos locos Preparo un atraco, hay sangre y plomo No soy Lucas, son armas lo que robo Todo el mundo a suelo, estoy enfermo Quiero tu vida y también tu dinero Somos la secta, somos el clero Eh, gózate records Creo que a esa prima no le puse seguro Antes soían gritos y ahora todos son muros Sueños sirenas, salgo corriendo Me hicieron los ruidos que escucho en el infierno No sé de quién es, todita esta sangre No te llenas, no te llenas No te llenas, no te llenas No te llenas, sinig doctor de sangre No te llenas, no te llenas No te llenas, no te llenas No te llenas, sinig doctor de sangre Sare muerte ese chivado Mánalo de un cañonazo Coge el cuerpo para las piernas Y luego no haces pedazos Salen muertas de palombo Llena el cuerpo de plomo Pa' yo estoy en el juego Zorra, nadie me baja del trono Cuenta la respuesta en una novia Estoy enfánica Su carne y su sangre Se consumen como es lógica Pueblo puesto al saco Cada cuchara psicótica La carne de yo Que dura psicotránica Me nombra, pacho, cafeína Adictivo al trap Suena más dura que el juego Cuando entro a matar Guadañoso al que se atreva Guadañoso por tirar Si en la rap fueron asesinos Yo sería te tripando en chat Realejé por la fe ¿Quién viene al mando esta vez? Se mataron intentando Pero intentar no es poder Pobre rap, horrible A la Argentina está en la casa Go Shanty te suenan a ti Devirtiendo a tu pata ¿Ves? No sé de quién es Todito hasta sangre 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 Todito hasta sangre No sé de quién es Todito hasta sangre Gracias por ver el video.